Mi amor, ya me voy al trabajo, ¿sí? Ay, querido, ¿qué te parece si mejor nos quedamos un momentito aquí y hacemos cositas? Y solo llegas cinco minutitos tarde a tu trabajo, ¿sí? No, mira, Lupe, ya es hora. Se me hace tarde, por favor. Ay, no, Andrés, ¿te das cuenta que siempre tienes tiempo para el trabajo, pero nunca tienes tiempo para mí? Hace cuánto tiempo que no me tocas, mi amor. No, no, mira, Lupe, se me hace tarde, ¿entiendes, sí? Ay, no, Andrés, mira qué. ¿No te gusto? Me tengo que ir, perdón. ¡Andrés! ¡Espero que no te arrepientas! Ay, seguramente se arrepintió. ¡Pasa, mi amor! ¡Decita! ¡Ay, no! ¿Pero qué está haciendo aquí? Eh, ¿ya se tapó, Decita? Sí, 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 ya. Este, vecina, disculpará. Vine a dejarle este bolso que lo dejaron afuera de mi casa. Creo que fue una equivocación. Es para usted. Ah, sí. Bueno, le agradezco mucho, vecino. Dígame, Santiago, no más. Ah, bueno, muchas gracias, Santiago. Qué lindo detalle, aparte de usted. Ah, vecina, yo siempre la veo que usted pasa sola y cuando necesita un hombre, digo, cuando necesite la ayuda de un hombre, usted sabe que estoy para servirle y ayudarme. Ay, sí, y bueno, ¿qué le parece si ahora mismo, en el lindo detalle que usted me ha hecho, le invito a tomar algo aquí al departamento? Claro, si es que usted no tiene otro compromiso, otra cosa que hacer, y si se puede. No, no tengo ningún otro compromiso. Sí, tengo tiempo. Bueno, siempre y cuando su marido no se vaya a enojar ni nada de eso. Ay, no, no, no se preocupe de eso. Venga. Pase, vecino. Vecina. ¿Cómo está, vecino? Oye, vecina, pero usted está hermosísimo. ¿Le gusta? Me puse así para usted. ¿Pero qué es eso tan grande? Es solo una botellita para festejar, vecino. Ah, pero no cree que es demasiado, es que está enorme. No, está perfecto. Mejor aprovechemos las horas. Ah, es verdad, es verdad. Voy a ver unas copas. Ay, ya lo sé. Ya está, pela, vecino. Ay, sí, encantada, recién. Ahí, ¿o más? No, no, más, más, más. Ay, me gusta así lleno. Bueno, casi lleno. Ay, ahí está perfecto. Venga, vecinita. Gracias. Bueno, aprovecha las horas antes de que venga su marido. Ay, ya está perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero venga, venga, sientese, sientese. Venga, siéntese, vecinito. Usted... Usted es tan bella. Ay, me encanta su olor. Es olor a flores. Espero que con esas flores, Lupe, me perdone. Creo que me porté como un bobo en la mañana. Ya va a haber el regalo que le esperas. Lupe, pero... ¿qué haces? Y tú lárgate de aquí antes de que te metas en problemas. Lárgate. Ay, mi amor, Andrés. Por favor, entiéndeme, es que estaba llena de enojo. Solo fue un impulso. ¿Solo un impulso? ¿Qué sínica que eres, Lupe? Mira, yo doy todo por ti. Doy esta casa. Tú lo que tienes aquí para que tengas todas las comodidades. ¿Y tú? ¿De esta manera me pagas? ¿Piensas que merezco eso? Ay, claro que no, mi amor. Tú eres el mejor hombre del mundo. No significa nada para mí. Solamente es un desnice el hombre que yo quiero eres tú, ¿sí? Hasta aquí, Lupe. Estoy harto de todo esto. Te traje flores para que me perdones y me disculpes por cómo te traté en la mañana. ¿Y no lo valoraste? Voy a irme. Pero cuando vuelva no quiero verte aquí. ¿Me escuchaste? No, mi amor, no digas eso, por favor. Andrés, no me dejes. ¡Andrés! No puede ser. ¿Por qué me dejé llevar por las tentaciones y no respeté a mi marido? Ay, no puede ser, por favor. No puede ser. Ay, no puede ser. ¡Gracias!